El artículo 274 constitucional, por cuanto que su función es la defensa de los derechos humanos que garantiza la constitución, entre estos derechos, el que tiene el fiscal general de la república de ejercer sus funciones por cuatro años. Y el mismo artículo preceptúa con meridiana claridad el procedimiento para la remoción del cargo, consecuentemente, al no garantizar los derechos humanos de las personas y violentar los principios del debido proceso, al emitir este tipo de solicitudes sin haber investigado y analizado la plataforma jáctica, jurídica y legal, en torno a la situación, actuando en una forma parcializada, está incumpliendo con sus funciones. Consecuentemente, ante el evidente incumplimiento de sus funciones, soy yo la que le pide que renuncie por incumplir con sus funciones constitucionales. Gracias.